Ya queda muy poco para que termine esta temporada de primavera, realmente me ha gustado bastante, los animes no han estado para nada mal, tenemos de todo un poco y esta próxima temporada de verano se ve que estará mucho mejor que esta, con regreso tremendos y unos animes con sinopsis y estudios de producción que se ven buenísimos. Así que chicos si quieren ver que nos prepara esta próxima temporada quedate aquí porque The Fortune te trae todos los entrenos de este verano de 2023, como siempre en este video habrán 3 secciones, primero la nueva temporada que se viene seguido de los nuevos entrenos de anime y por último la película que se entrenarán en esta tempo, por cierto chicos en la descripción estarán todos los animes, así que cabros si nada más que decir y viendo que se suscriban vamos con la primera parte de este video con las nuevas temporadas de este verano. Comenzamos esta lista de anime verano de 2023 con el regreso de uno de los animes más importantes de los últimos años, Itadori y compañía junto con su sensei Gojo retoman la historia donde lo habían dejado en la anterior temporada. Jujutsu Kaisen es sin duda uno de los chones más hablados en este último tiempo, con su gran producción y animador en mapa esta obra espera su regreso para exactamente el 6 de julio, sin duda chicos lo estoy esperando con muchas ansias ya que se viene donde los arcos más vígidos del ánimo. Ahora seguimos con uno de los isugais más amados, así es, hablamos de Muchoko Tensei que su primera temporada fue un boom de emociones y acción, ahora Rudeos el nini de 34 años regresa a la pequeña pantalla esta temporada de anime verano de 2023 con más poder mágico para shizarte, este estreno estará disponible a partir de este julio. Después del tan esperado regreso de Bleach en la anterior temporada de otoño de 2022, en esta temporada de anime verano de 2023, Ishigo vuelve con la segunda parte del último arco, obviamente de la mano con la gran animadora Pierrot, que en su regreso con Bleach demostró un nivel tremendo con las peleas únicas de este anime. Ahora solo falta esperar un mes más para que esté de regreso el mes de julio, sin duda un shonen muy esperado por muchas personas. Sí, el certito regresa en esta temporada de anime verano de 2023 para seguir vengándose de Aki en el regreso de Masumokun no Revenge R, pero ¿será capaz de llevar a cabo su venganza o se terminará enamorando de la chica Aki? Bueno, ya lo tienen que saber en esta comedia romántica que se terminará exactamente el 3 de julio de este año. Nos llega la parte 3 en esta temporada de verano de la popular serie de comedia romántica de Miyaki y Reiri, que ha vendido más de 10 millones de ejemplares en todo el mundo. El Virgen de Kazuya vuelve este julio de 2023, con el anime más sobreplotado y malo que he visto en mi vida, así es, hablamos de Ren a Gifren, aún así lo miraré por mucha curiosidad. Vuelve uno de los mejores anime que no trajo la temporada de invierno. Mono no Gatari, segunda season, está de regreso con Hyuma, quien tendrá que aprender a controlar su poderosa ira ante los seres llamados Sugogami. Él lo podrá lograr, pues tendrá que saberlo en el mes de julio. Chicos, este anime está buenísimo, realmente se los recomiendo bastante, así que vayan a verse la primera parte por mientras. Verano romántico, aunque no se espera en esta temporada de anime verano 2023. En esta ocasión regresa con su nueva entrega de Horimiya, popular serie manga que ha vendido más de 8 millones de copias, y que seguro no te la vas a perder. Para mí, es uno de los más esperados, la hermosa Hori y el papuche de Miyamura regresan con el gran estudio de Cloverworks en este próximo mes de julio. El isekai de la comida rápida está de vuelta en la fecha del 7 de julio. Sadao Mao regresa para más turno de la segunda temporada de Hataru Mao-sama, aunque ahora tiene que cuidar a una niña pequeña nacida en una manzana dorada. Sin duda, el isekai que estará siendo esperado por muchas personas. Regresa la siguiente parte de Bungos Triedogs, en esta increíble temporada de anime verano 2023. Por suerte, la espera para esta quinta temporada no ha sido muy larga, ya que el último episodio en emitirse fue el pasado mes de marzo de este año. Pero por fin regresa la pequeña batalla con esta última entrega, y con el gran estudio, obviamente, The Bones, que ha demostrado un nivel abismal con este seinen increíble. El género de fantasía no podía faltar con el anime estrenado hace poco en la temporada de invierno. Hablamos de Sugar Apple Face Day. La segunda parte viene cargada con toda la misión de la prota en convertirse en una Silver Sugar Master. Estará disponible desde el 7 de julio de 2023. La acción, la comedia y el drama vienen recargadas en la segunda parte de Spy Kyushito, segunda season. Estas 7 chicas sin experiencia tienen aún la misión de lograr su misión imposible. ¿Lo lograrán? Pues ya lo sabremos en esta segunda temporada chicos, que estará disponible a partir del 7 de julio en este tempo. Uy chicos, los cortos de terror vuelven en el mes de julio con Yamishibai, esta vez con su parte 11. Son 12 episodios de duración de 5 minutos cada uno, pero con una historia muy perturbadora por detrás, como todas las demás partes. Sin duda me la veré en un día al tiro cuando salga. Shinigami Bochan está de vuelta con su segunda temporada, con la misión de nuestro pequeño duque, quien aún sigue buscando la forma de deshacerse de su maldición, con sus desaventuras junto a su sirvienta Alice. Esta también estará disponible en el mes de julio. Y bueno chicos, a parecer estas son todas las continuaciones de anime. Son bastante la verdad, a comparación de la temporada anterior. Ahora vamos con la segunda parte, o sea con todos los entrenos que nos prepara esta temporada. Watashi no Shiawase es uno de los animes más hablados de los cuales se va a estrenar, ya que su publicación será a través de la plataforma de Netflix. Se trata de un anime romántico, pero que también tiene combinado el drama. Miyo Saimori era la desafortunada hija de un matrimonio arreglado sin amor. Después de la muerte de su madre, su padre trajo a su amante y a su nueva hija, Kaya. A partir de entonces, la vida de Miyo se redujo a la de un mero sirviente. Incluso peor. Mientras que Kaya heredó las habilidades psíquicas de la familia, Miyo no tenía ninguna, realmente era una hija sin mérito. Después de años de ser tratada como basura, Miyo aprendió a mantener la cabeza agachada ante los demás, ocultar su dolor y obedecer todas las órdenes. Por lo tanto, no es de extrañar que este tipo de agastarse con Kiyoka Kudou, un capitán militar que se rumorea que es tan cruel, que ha ahuyentado todas sus posibles esposas hasta la fecha. Desde una crianza dolorosa hasta un matrimonio doloroso, ese es el futuro que le espera a Miyo. O eso es lo que ella esperaba. Muy contrario a sus expectativas, su nuevo esposo es realmente bondadoso. Lo que le espera a Miyo entonces, es un matrimonio dichoso y lleno de felicidad. O eso esperamos chicos. La sinopsis se ve muy brutal. La estaré anotando sin duda para poder verla. El estreno está programado para el 8 de julio de 2023. Un isekai que me llamó mucho la atención. Tiene la misma sinopsis de todos. Renacer en otro mundo, pero esta vez como un bebé que lo dan por muerto. Y que el prota tendrá que vérsela por sí mismo en un mundo totalmente peligroso. Pero no le dará muchos problemas, ya que como siempre en estos animes, el prota resulta ser ultra poderoso. Jitsu wao se trena el 10 de julio y constará de 12 capítulos. Esperemos que venga muy bueno. Yo al menos, si le tengo mucha fe. Som-100 llega a la cartelera de este julio con una sinopsis bastante rara y atrayente con la temática de los zombies. Sobrevivir a un apocalipsis zombie es mucho mejor que cualquier otra cosa. Después de pasar años trabajando como esclavo para una empresa que aplasta el alma, la vida de Akira ha perdido su brillo. Vive en un departamento lleno de basura, su salario es abismal y ni siquiera puede reunir el valor para confesar su amor a su hermosa compañera de trabajo. Pero cuando un apocalipsis zombie asola su ciudad, le da un empujón que necesita para vivir por sí mismo. Ahora, Akira tiene la misión de completar los 100 elementos de su lista de deseos, antes de bueno, de morir. ¿Lo va a lograr chicos? Pues ya tendremos que saberlo viendo el anime. Es una comedia por lo que me han dicho que viene muy buena. Espero que sea así, porque le tengo mucha fe. Seguimos con Lear Lear. Se estrena el 8 de julio de 2023 y vendrá recargado de comedia romántica. Y ojito que es un anime seinen. Espero que todo sea bonito y no tan trágico. La historia se va a desarrollar en la isla Academia, donde los estudiantes luchan para determinar su clasificación. Hiroto obtuvo la clasificación más alta en el examen de ingreso de esta escuela, el más difícil de todo el país. En su primer día de la escuela derrota a la reina reinante anterior, Sarasa, y se convierte en el estudiante más rápido en unirse a la élite de la escuela 7 estrellas. Excepto que en realidad no lo hizo, todo es mentira. Ahora para mantener su posición más alta, debe luchar contra estos juegos mentales de la escuela con mentiras y engaños. Hace lo que sea necesario con la ayuda de la linda sirviente tramposa, Shirayuki, e incluso con Sayoni, que en realidad son farsantes. Lear Lear se trata de esto, como su mismo nombre lo dice, mentiroso o mentiroso. Espero que sea muy buena la comedia, porque la sinopsis ya me dio bastante risa, chicos. Por cierto, estará disponible en Crunchyroll. Un chonen con comedia romántica, una novela ligera que he escuchado mucho de ella, ya que Crunchyroll la ha estado promocionando bastante. Tsuki Nakugagi se basa en la vida de Komura, quien comienza su año colar con su nuevo compañero de asiento en el aula, Mie con anteojos. En poco tiempo está enamorado de su extravagante compañero de clase, que siempre olvida sus anteojos. Si bien esto podría ser ideal para que Komura conozca mejor a Mie, su pobre corazón se rindirá por la atención diaria de estar cerca de la chica que le gusta, y ahora tendrá que saber viendo el anime. También se atrena en el julio de 2023. Aún no tenemos la fecha exacta, chicos. Un anime seinen que viene de la mano con fantasía. Ayaka se ve realmente muy bueno y trae una historia bastante interesante. La historia está ambientada en la isla de Ayakashima, donde Yukito, un chico con un misterioso poder para controlar el agua, y Jinji, un alumno de su difunto padre, vuelven a la isla donde nació. El regreso de Yukito es misteriosamente anticipado por otros dos hombres de la isla. ¿Qué pasará aquí? Tendrás que averiguarlo en el anime, que sin duda viene recargado de acción. Otra comedia romántica que nos trae dos personajes adorables, Laurence y Cecilia. Laurence quien trabaja como pastor de un pueblo, y Cecilia una joven bondadosa que lo ayuda en su trabajo. Poco a poco empiezan a entrar en una amistad cómoda y de confianza entre ellos. El hecho de que Laurence acepte el carácter laxo de Cecilia la entusiasma, mientras que ella se acostumbra al carácter sencillamente cariñoso de Laurence. Sin embargo, a medida que los sentimientos de la chica avanzan más allá de la amistad, ¿cómo responderá él? La serie se podrá ver por Crunchyro, chicos. Se ve un anime tierno para purificar el alma, como The Angel Next Door. Un shonen de fantasía y recuento de la vida es de lo que se trata el anime Eijiu Kyushutu, o como mierda se diga. La historia gira en torno a Rosewood Academy, una escuela que entrena a futuros seres destinados a proteger la humanidad. La escuela acepta solo aquello con mayor potencial. Arnest Flamel, una chica que cuenta con el récord más alto de la academia, es asignada para llegar a una nueva estudiante misteriosa pero alegre llamada Blade, que rivaliza con su propio poder. Toshiga protagonistas, espero que venga recargado con acción, chicos. Este sí es un shonen recargado con acción y un mundo de fantasía. Nanatsu no Makem se desarrolla en una academia de magia, primavera en Kimberly Magic Academy. Cuando los nuevos estudiantes comienzan su primer año, un niño vestido con una túnica negra con un bastón blanco y una espada atada a la cadera se acerca a la prestigiosa escuela. Este joven, Oliver, debe formar un vínculo con una chica que empuña a una katana, llamada Nanao, si quiere sobrevivir a los peligros que enfrentará en esta escuela, que es todo menos lo que parece. Uy, chicos, sí se viene muy bueno, y le tengo bastante fe por lo que se ve en el tráiler. Espero que la animación esté a nivel de la acción. Otro anime isekai que estará en julio y se podrá ver por Crunchyroll, ya que ellos también lo están promocionando bastante. Ryota Sato recibe la sorpresa de su vida cuando de repente es transportado a otro mundo y casi golpeado a mano de la joven y bonita aventurera Emily Brown. Este nuevo mundo gira en torno a derrotar monstruos y saca provecho de lo que saltan ellos. Comida, dinero, artículos, etc. Desafortunadamente para Ryota no tiene habilidades de las que hablar, hasta que descubre que tiene la capacidad de obtener objetos raros. De repente su suerte cambia totalmente, o tal vez no. Ya tendremos que saberlo en ver este anime genérico, que como todos estoy seguro que lo verán, es un isekai por dios, siempre terminan viéndolo. Seguimos con un anime seinen de fantasía llamado Level 1 Mautu One Rom, Yusha, se trata sobre un demonio. El demonio lore ha sido derrotado por un valiente guerrero, pero está destinado a resurgir. Diez años después, emerge tempranamente de su sueño para vengarse. Sin embargo, regresa para descubrir que ni el mundo ni el héroe legendario son lo que alguna vez fueron. ¿Pueden los poderes de las nieblas triunfar sobre un magabundo encerrado? Pues ya lo veremos en este anime que viene recargado con mucha acción. Seguimos con Hieki, según su descripción es un anime para chica, si se trata de un isekai inverso. Prairoyalibi tiene solo 8 años cuando se da cuenta de que ha sido reencarnada, destinada a convertirse en la futura reina malvada y la jefe final de un juego otome. Lo tiene todo en esta nueva vida, es muy inteligente, poderes de jefe, e influencia sobre el reino como princesa heredera. Decidida a sembrar la desesperación y la destrucción por toda la tierra, ella espera, ¿qué clase de futuro podrido es ese? Princesa Ray decide abandonar el plan de villana maníaca y proteger los intereses amorosos maculinos, haciendo trampa para salvar a todos a los que puede. Este jefe final terminará ganándose la adoración de su reino, pues ya lo estaremos viendo este anime, que se ve muy interesante chicos, el isekai está bastante bueno, además la lolita muy bonita, así que lo veré sin duda. También se entrenará en julio de 2023. Tark Gaterin es un anime de horror por lo que dice su descripción, se entrenará el 8 de julio de esta temporada. Keitaru Hintoma tiene la capacidad de ser un medio en espiritual, en la escuela secundaria envolvió a otra persona en un incidente de posición espiritual, y ha estado encerrado durante más de dos años. Mientras se reincorpora a la sociedad como tutor privado, conoce a una chica llamada Yayoi Hosuki, Yayoi se da cuenta instantáneamente de que Keitaru tiene la habilidad como medio espiritista, y lo invita a ir con ella a un lugar embrujado. Luego los dos comienzan su viaje capturando espíritus malignos. No lo veo tanto de terror chicos, pero de aventura sí. Espero que esté muy bueno, porque la sinosis se ve bastante interesante. Y seguimos con los Isukais genéricos, y ahora le toca el turno a Jidou Hangbaki, el cual se trata sobre un hombre de mediana edad con una sola pasión en su vida, y encuentra un final digno de un accidente de tráfico. Ahí es donde terminarían la mayoría de las historias, pero en cambio aquí es cuando comienza su historia cuando renace, como lo que más admiraba en su vida. Una máquina expendedora, pero su nueva oportunidad de vida sucede en el peor lugar posible, que puede hacer una máquina expendedora en una mazmorra infestada de monstruos cuando no puede hablar o incluso moverse por sí mismo. Chicos, esta si no se se ve muy entretenida, por alguna razón me hizo recordar al anime de Tondemos Kill, no sé si se acuerdan del cocinero ese, que también es otro isekai buenísimo. Pero bueno, espero que la comedia no falte en este anime, porque realmente la sinopsis sí me hizo reír. Love, Light, Sunshine, spin-off, que cuenta una historia que nadie conoce sobre una chica que todos conocen, que presenta a Yoshiko Tsushimiya, el ídolo escolar afectada por Chumbijo, lo cual significa del ídolo de grandeza de los adolescentes, como una chica mágica. La historia se desarrolla en nomás una pintoresca ciudad puntuaria rodeada por el mar y las montañas. Desde pequeña la niña Johanna nunca ha encajado, y siempre está sentido apartada de todo el pueblo. Sus aspiraciones y su verdadero lugar en este nuevo mundo se encuentran en otra parte, la historia sigue a esta chica que no puede seguir la regla mientras viaja a un mundo maravilloso, un spin-off para los amantes de Love, si chicos, estará disponible en Crunchyroll también, para que lo vayan a ver. Otra comedia romántica que se atreendará el 8 de julio de esta temporada, Shinozaki es una oficinita al que cuida, y Mima Shiori Katase, miembro señor de su equipo, que es una mujer hermosa, profundamente amable, amorosa y diminuta. Shinozaki ciertamente espera que no le esté haciendo por deber, pero su alegría de hacerlo expone cada vez más sus sentimientos. Se ve como un anime para purificar el alma, chicos, realmente, espero lo sea así, porque extraño a esos animes como el Angel Next Door. Helge es un shonen de fantasía y bastante aventura, que también se atreendará el 8 de julio de este año, que lo podrán ver por la plataforma de Crunchy. Después de la derrota de un poderoso rey demonio, Demon World, ha comenzado un torneo para encontrar un digno sucesor. Poderosos demonios de todo el país se reúnen para mostrarse dignos. Será Helge salvador del mundo, o el principio del fin, pues ya lo sabrás en el anime. Se ve muy interesante, chicos, la sinosí se ve muy buena. Espero que esté igual de bueno. Pasemos al siguiente. Vamos con otro Shikai de fantasía, el cual estará disponible desde el 12 de julio de este año, y que Crunchy lo está promocionando mucho, derivado de una novela ligera. Por fin, la invasión demoníaca ha terminado. El héroe Kai Lernan ha abatido al señor de los demonios con la ayuda de sus compañeros, y ha traído a la paz a la tierra. Aunque la lucha ha terminado, la tierra está en ruinas. La mayoría de los héroes han caído uno a uno, dejando a un Kale herido de muerte como único superviviente. Con sus fuerzas agotadas, Kale activa accidentalmente un mentiroso artefacto dentro de la guardia del señor asesinado, y es enviado en el tiempo a unos años antes del conflicto. De repente se le concede una segunda oportunidad, y Kale se reúne con sus amigos Seran, el espadachín, y Ryze, el artista marcial. El grupo debe volver a reunir una fuerza de combate y reutilizar los conocimientos de Kale sobre el futuro para preparar al mundo para una guerra que nadie sabe que se avecina. Como son los Izukais, se ve bastante atrayente. Lo estaré anotando en Milita, chicos, sin duda alguna. Seguimos con los Izukais, esta vez en el turno de Okashi no Tansei. Un pantelero con un futuro prometedor renace como hijo de un señor pobre. El nombre del chico es Pastry, y será el próximo señor del territorio. Las luchas de la historia del joven Pastry comienzan aquí, ya que su objetivo es hacer sonreír a la gente con sus potres y crear una tierra que florezca con felicidad. El mejor dulce viene con el mejor cuento. Esta es una dulce fantasía que toma el camino real para cambiar el mundo. Esperemos que esté bueno, y además de la descripción que dice que viene con bastante comedia. Espero que sea así, porque de momento se ve bastante lindo el anime. El siguiente anime nos habla sobre The Idol Master Million Live. Se ve un anime de idols, que por lo que dice la sinosis se ve muy bonito, chicos. El trabajo duro, el sudor y las lágrimas son algunos de los requisitos previos necesariamente para operar en esta industria. Y ahora la misma popularidad que buscaban amenazan con detruzarlas. Se debe lograr un difícil equilibrio entre el trabajo y la vinculación, o corren el riesgo de que todos vayan por caminos separados. Chicos, se ve muy bueno. Aún no hay fecha exacta, pero sí estará para julio de este año. Un anime de ciencia ficción que por su trailer se ve muy atrayente, Aino y Denshi. Esta obra se ubica en un futuro cercano en el que los humanoides, una forma de vida artificial robótica con aspecto humano, conforman del 10% de la población. Por lo general son aceptados en la sociedad como si fueran humanos, pero padecen sus pruebas de enfermedades, y pueden sufrir problemas que solo afectan a su clase. En este contexto, la historia se centra en el enumano Hikaru Sudo, un médico especializado en humanoide. Anime shonen que será animado por el gran estudio Mad Chaos. Espero que esté muy bueno. Rororo Kenshin es una de las marcas del manga y anime más famoso de toda la historia, y pese a la polémica de las acciones de su autor, lo cierto es que la factricia ha logrado mantenerse viva hasta el punto de tener anunciado un nuevo anime. En efecto, desde hace meses sabemos que este 2023 será la luz de un nuevo anime de Kenshin, que adaptará todo el contenido del manga original, y sí, será entrenado para julio de 2023. Muchos lo esperan, y esperemos que esté bueno con toda la acción que se viene. Y bueno cabros, este es el último nuevo de estreno de anime, en el video obviamente. Recuerden que podrán ver todos en la descripción, para que no se haga tan largo el video. Por último, pasemos a la última parte de este video, y obviamente les daré a conocer los nombres de las películas, que se vienen en esta temporada. La película de Shin-Shan se entrenará el próximo 4 de agosto de 2023, con una comida increíble que como lo es el típico anime de Shin-Shan, que para mí es un anime de la infancia totalmente. Una película de drama, música y life of life se toma la cartelera, la cual estará entrenada el 4 de agosto de este año. Hablamos de Hibike, se trata de un anime de música y bastante drama, donde Kumiko deberá mostrar su nivel musical. Podrá Kumiko, la recién nombrada directora del club, superar las rondas preliminares, pues tendrá que saberlo al ver esta película, que en realidad falta muy poco para que se estrene. Kimitachi también es una película esperada por muchos chicos, ya que el gran director Miyazaki, es quien dirige esta película titulada al español, ¿Cómo vives? Sí chicos, el gran autor de las obras de Ghibli, estará disponible el 14 de julio de 2023. How to you like, o ¿Cómo vives? comienza con Cooper, un chico de 15 años que ha sufrido recientemente la perdida de su padre. El libro se mueve entre la historia de Cooper y las anotaciones del diario de su tío, en la que le da muchos consejos, y le ayuda a aprender verdades fundamentales sobre el funcionamiento del mundo. Chicos, se ve muy buena la sinopsis, y además, espero que sea una linda película, con una gran enseñanza como lo son todas las obras de Miyazaki. Ya que esta será, lamentablemente, la última. Y bueno chicos, con todas estas últimas películas, terminamos los entrenos de anime para la temporada de verano. Espero les haya gustado el video, y si les interesó uno, cometen cuál estarán esperando. Si les gustó chicos, me voy a dar un típico me gusta, comentar qué les pareció el video, y los entrenos obviamente, y su gracia te ganará para tener mucho más contenido así. Sin nada más que decir, chicos, si les enseñan que han llegado a otra parte del video, me despido, y nos vemos en el próximo anime. Realmente, hablé demasiado. Espero valor en este video. Y como le diría a nuestro querido Eugeo Akirito, Stay cool, bro.